La policía de Hong Kong detuvo a cerca de 400 personas durante la marcha de Año Nuevo, a la que asistieron más de un millón de personas. Cientos de miles de hongkoneses participaron en una marcha pacífica que los organizadores finalmente tuvieron que cancelar, a petición de la policía, ante la escalada de disturbios por parte de los manifestantes más radicales. La tensión del miércoles aumentó después de que se realizaron algunos arrestos en el distrito de bares Wan Chai, cuando varios activistas vandalizaron una sucursal del gigante bancario HSBC, lo que provocó que los agentes les rociaran con gas pimienta. El superintendente en jefe, Ng Long Shang, dijo a los periodistas que los arrestos se cometieron por delitos que incluyeron la reunión ilegal y la posesión de diferentes armas. Con los arrestos del miércoles suman alrededor de 7.000 los detenidos desde que estallaron las protestas en Hong Kong en junio por un proyecto de ley ahora retirado que habría permitido la extradición a China.